Pues efectivamente se imputó a este señor padre feminicidio en grave tentativa. Se pudo evidenciar por todos los testimonios que se recaudó de manera rápida junto con la policía judicial Sijín que existía un ciclo de violencia en contra de la menor, presuntamente por parte de su padre, un profesor de piano. Todo el hecho desgarrador se desarrolla en una clase de piano que hace el padre a la menor donde los testimonios de los familiares que pudo recopilar en el acto urgente, en el desarrollo del acto urgente de la Sijín evidencian esa violencia contra la menor, esa violencia por su condición de mujer. En esas clases hay unos presuntos actos donde se le ejercía una violencia por su condición, se le maltrataba no sólo de manera física sino de manera psicológica, diciéndole que por ser mujer, que por ser la niña, por ser mujer efectivamente nos dicen los testimonios que era, le decían que era bruta. Y en ese desarrollo de esa clase efectivamente de piano fue donde se dieron estos actos de extrema violencia. Los dictámenes de medicina legal hacen unas descripciones sumamente complejas de las lesiones que tuvo esta menor de edad. Una fiscal de la URI de Ciudad Bolívar en el día de ayer legalizó efectivamente la captura, realizó la imputación de feminicidio en grado de tentativa y solicitó ante el juez de garantías efectivamente la medida de aseguramiento intramural, tesis que fue acogida por el juez de garantías y esta persona en estos momentos se encuentra acudijada con una medida de aseguramiento intramural. ¡Gracias!